Este video muestra lo que deben enfrentar los vecinos de Cristo Rey en San Pedro de Pérez Celedón cada vez que llueve. El director de la Escuela Cristo Rey. El día de hoy quiero comentarles sobre una situación problemática que tenemos aquí en la comunidad, que es esta quebrada. Como ustedes pueden observar, esta quebrada del día de hoy tiene poca agua en realidad, pero ayer en la tarde con el aguacero que cayó, el agua pasaba por encima de aquella roma de allá y obviamente pasaba sobre el puente. Esta quebrada cuando se crece atada a los carros, las motos y obviamente a los niños de la escuela, convirtiéndose en un gran peligro para los niños y para cualquier persona que a esa hora quiera cruzar el puente. Los vecinos sienten preocupación en especial por los niños de la escuela. Ellos indican que el problema tiene un buen tiempo. Ya hoy en la mañana nos comunicamos con el señor alcalde y él nos dijo que la Asociación de Desarrollo ya ha tomado medidas, pero este problema ya tiene bastante tiempo y aún no han encontrado la solución. Entonces queremos que las autoridades competentes, en este caso la municipalidad, tome cartas en el asunto y nos dé una pronta solución para eliminar este gran peligro que hay aquí en la comunidad, especialmente con los niños de la escuela. En esta localidad de Pérez Celedón esperan la ayuda de las autoridades para garantizar la seguridad de los que circulan por esa estructura.